A través de un punto de prensa, el director regional de CERNAC comunicó que a partir de esta jornada comenzarán los monitoreos y fiscalización al comercio local en las diferentes comunas de la región por la emergencia climática. Estamos desplegados acá en la comuna de Linares, estamos aquí por supuesto en el centro de la comuna de Linares y después nos vamos a dirigir también a algunos sectores cordilleranos, precordilleranos, buscando por supuesto poder acercarnos a las personas que lo han pasado tan mal en esta situación y también nos vamos a desplegar por supuesto también en el Maule Norte, principalmente en la zona de Alicantén y acá en el Maule Sur también, esperamos poder hacerlo en las comunas de Parral, la comuna de Longaví, buscando justamente poder evitar y prevenir que los proveedores se aprovechen de estas circunstancias lamentables por las cuales están pasando tantas personas, miles de personas que han sido damnificadas a partir de la lluvia y buscando precisamente prevenir que exista acaparamiento o que exista manipulación de precios. El llamado principal del director regional a la ciudadanía es denunciar o reclamar a través del sitio web CERNAC.cl o bien puede ser al número de teléfono gratuito 800-700-100. Nosotros lo que estamos haciendo es monitorear estas situaciones y para eso también pedimos el apoyo de la ciudadanía y por supuesto de los proveedores para que no digamos cometan esos abusos y en caso de nosotros estar en conocimiento o en constancia de alguna de estas situaciones vamos a derivar por supuesto los antecedentes a la fiscalía y también a la comisión del mercado financiero de manera que no se cometan estas situaciones y podamos prevenir digamos para que podamos salir juntos adelante en esta situación tan lamentable. Los elementos principales de monitoreo serán los artículos de la canasta básica como arroz, fideos, aceite, agua envasada y también materiales de construcción como palas, cementos, sacos de arena, entre otros. Hacemos un llamado fuerte a todo el mundo privado porque el mundo público ya está desplegado y también sabemos que hay empresas del mundo privado que están colaborando en esta emergencia pero les necesitamos también en los procesos de reconstrucción, necesitamos que no haya acaparamiento necesitamos que no haya abuso por parte de las empresas, necesitamos de todas las formas posibles avanzar como Estado. El decreto de zona de catástrofe por cierto que nos obliga a ponernos a disposición como Estado no como gobierno, como Estado a resolver en conjunto esta problemática que está afectando a nuestras vecinas y vecinos.